El ritmo, el nombre de Dios se revelará Cuando voy perdiendo, estoy sufrirte Canto en tu fe, no puedo rellenar en el mundo Amiga, mientras tengas esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Sigue según tu vida en tu vida Te deslunda por vencida Igual todo lo que te gusta Amor Amiga, mientras tengas esperanza Deja como tu suceso Inventa amor Amiga, mientras tengas esperanza Sus hijos perdonan Si tienes que luchar Tú tienes que luchar Que me encanta Lo que has perdido Con tu suceso La reina de amor Su busca De amor Amiga, mientras tengas esperanza 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 Con tu 손 Será que habrá encontrado la fe San yo es el mismo Su indiferencia Haciendo unas noches Rechaza mi vencedor Amiga no sé si eres pecador La forma de besar de lo que me enamor La rechaza de la ruina Se ha convertido en tu enemiga Y se ha convertido en la tormenta Por tu amor No lo podemos ser Se ha creado un poco Se ha convertido en tu amor Como si eres pecador Que siempre te va Si te vas a pasar Con las bendiciones Con las bendiciones Con las bendiciones Con las bendiciones Son cosas de amor 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 Son cosas de amor